Agradezco su atención y ya son tres las personas que me dicen que entran a escuchar lo que decimos y leen lo que escribimos y es motivo por el cual les agradezco. Y para contestar a la pregunta que me hicieron recientemente comentaré lo siguiente. Es sobre la alquimia sexual. Bueno, la alquimia sexual es una ciencia que ha sido enseñada en todas las civilizaciones que han existido en el cosmos, en cada rincón, en cada átomo de esta creación y de otras creaciones. Es la ciencia de las ciencias. Jesús de Nazaret la enseñó, Buda la enseñó, Hermes Tresmigistro la enseñó, Quetzalcóatl también de igual modo. Y en cualquier planeta y en cualquier sol que palpita en esta creación, así ha sido. Porque por esta energía es por la que hemos estado manifestándonos en el cosmos. Y cada cosa que existe en él ha sido debida gracias a esta energía. En síntesis el principio es muy sencilla. Unión del hombre con la mujer, sin derroche de sus energías creadoras. Esto significa que el hombre jamás debe de eyacular el licor seminal. En semines. Y jamás debe llegar al orgasmo. Porque es una serie de explosiones. Y toda explosión es destructiva. Esto daña infinitamente su cuerpo. Por ello, envejecemos. Se nos dan energías para muchísimos miles de años. Pero lo desperdiciamos en explosiones de ira, en explosiones de curia, en explosiones de gula, en explosiones de todo tipo. Solo hay una forma para acabar con el ego o los siete pecados capitales. Hay quienes piensan que leyendo un libro o con su mejor intención, o con nuestra mejor intención, o rezando un millón de oraciones, es como pudiésemos llegar a acabar con la maldad que hay en nuestro interior. Pero esto no es así. Otros afirman que no comiendo carne, haciendo prolongados ayunos, penitencias extremas, flagelando su cuerpo, exponiéndose a las disciplinas más terribles, es como podrán liberarse. O como podrán fabricar ciertos vehículos que nos permitan una cierta existencia en el cosmos. Solo hay una energía por la cual podemos nosotros crear los siete vehículos existenciales superiores del ser. El cuerpo vital, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el mental, el causal, el búdico y el íntimo. Solo hay una forma. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Nosotros, para crear cualquier tipo de manifestación, sea cual sea, necesitamos de un polo positivo y uno negativo. De otra forma no puede haber creación. Entonces, en esas energías que se combinan cuando un hombre y una mujer se unen, se crea luz. Y esta luz es una gran maravilla. De igual modo, solo podemos acabar con esos principios nefastos que le han representado de diferentes maneras con la misma energía. Solo con esa energía que le llamamos el cristo, podemos acabar con el ego y no hay otro modo. Para realizar el alquimia, solo hay una forma, practicando. Quien quiere aprender a cantar, debe cantar, quien quiere aprender a caminar, debe caminar. Quien quiere aprender a escribir, debe escribir. Y ese es el único modo en que nosotros podríamos tener una base sólida. Es la piedra filosofal. Es la fragua en salida del huracán, es la forja de los ciclófes. Es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia. Es por lo que existe todo lo que vemos. Alguien podría incluso no morir. Pero en ciertas etapas del proceso se le da a elegir si quiere una liberación final o quiere hacerlo dentro de un proceso espiral. La liberación final tiene que perder el cuerpo físico, va a ser por el proceso de resurrección. En la espiral no es necesario tanto sufrimiento, pero sus frutos son menores y puede que se haga la obra o puede que no. Así que para el proceso de cristificación se necesita del hombre y de la mujer. Y en el acto sexual, todos los días, excepto los días que la mujer tenga menstruación. Y es la única forma como podrá fabricar esos vehículos que necesitamos para poder manifestarnos en el universo.